Con una jornada emotiva llena de recuerdos y experiencias, el Programa de Derecho de la Universidad del Magdalena celebró sus 18 años de existencia y crecimiento en el territorio, cuya historia inició en 2004 con un grupo de 60 promotores. En el evento se desarrolló un conversatorio con directores de programa a lo largo de su creación. También se abrió un espacio de diálogo entre docentes, estudiantes y graduados sobre experiencias en el desempeño profesional. Contar las historias, las experiencias, las anécdotas, las vivencias que a lo largo de estos 18 años de funcionamiento del programa lo han consolidado. Todos los directivos, los estudiantes, los funcionarios, los egresados, los docentes que han contribuido con su garnito de arena o han sembrado su semilla en el Programa de Derecho y que hoy se están recogiendo los frutos en esta mayoría de edad que hoy cuenta el Programa de Derecho en sus 18 años de funcionamiento. Aquellos esfuerzos que se han realizado para que el programa hoy en día se haya fortalecido o esté al nivel en el que está. También pues para escuchar las anécdotas de los diferentes directores de programa que han pasado por el Programa de Derecho. Yo estoy muy orgullosa de mi programa porque siento que es un referente dentro de otras universidades de Colombia y siento que cualquier persona, cualquier joven se debe sentir orgulloso y muy contento por pertenecer a esta institución y sobre todo al Programa de Derecho. El Programa de Derecho hoy cuenta con cerca de 1.100 estudiantes y aproximadamente 1.300 graduados a lo largo de 35 cohortes. Además, ha logrado convenios con universidades europeas, ha crecido en oferta de posgrados y se ha posicionado como referente nacional e internacional. Pues claramente hay un proceso de maduración, de crecimiento, de fortalecimiento. El programa ha ido creciendo exponencialmente en todos los sentidos. La experiencia ha sido maravillosa. Ser docente, formador, semilla de conocimiento es siempre un motivo de orgullo.